Para la gente que lo pidió, que fue la gente del barrio, la gente donde ella se desarrolló laboralmente junto a mi padre del año 67 hasta el 90 que falleció mi padre y después mi madre siguió con su tarea como médica en el barrio trabajando todos los días y mañana y tarde porque el consultorio estaba en el mismo domicilio así que su atención era permanente y ella con una dedicación prácticamente exclusiva hasta el año 2014 que falleció, o sea que estuvo del año 67 hasta el 2014 unos cuantos años en el barrio, casi 50 años en el barrio atendiendo, haciendo medicina, medicina general nada en especial y bueno yo creo que significa mucho para la gente que ha reconocido en ella su labor y obviamente yo como hijo o mi familia estamos todos más que contentos